¿Cuál es la liga costarricense? Entonces te imaginas vos, tantos jugadores que hay de béisbol, queriendo llegar a una sola liga. Es complicado, pero es muy complicado. Jugar en el jardín, habla de la versatilidad de Mauricio, ¿no? ¿Cómo lo ha logrado él, por ejemplo? Mauricio es un atleta fútbol. Cuando estaba en el colegio, Mauricio jugaba a béisbol, béisbol, fútbol, hacía natación, hacía atletismo. Entonces es la versatilidad del tiempo. De hecho, hemos platicado con varios amigos que a Mauricio en gran liga son de falta jugar. Pitcher, Pitcher y Pinovadas. En San Francisco alternado a Chicoquino. Center, Segunda, Chora y Tercera. En Astros Ahorita. En Astros Ahorita su solo falta jugar Pitcher. Primera y Pitcher. Porque ya todas las posiciones que se han jugado en la liga son los jugados. Es la primera parte de la base. Para decir que ha jugado todas las peleas. Bueno, tú entiendes la duda de un jugador histórico como el de Mosasco. ¿Cómo lo ha explicado de él? No, él... O sea, allá normalmente casi la mayoría de los entrenadores pues se fijan en el talento jugador. Y... Y él lo tiene ahí porque lo está en el talento. ¿Cómo es esta información que se hace dos y lo estiman mucho a él? Dos que quiera todos sus jugadores. Eso sí me fijaba de unos partidos que le miro si selecciona el jugador. Él entra al campo a ver cómo está su jugador. No es cómodo de su humana. Es que... Selecciona un jugador y se quedan viendo hasta que él entró su médico. No le entra. O sea, la vez pasada que el Mauro se golpeó el hombre. Entró. O sea, él con todos sus jugadores tiene el mismo trato. No es ahí para ello. Creo que él no tiene nadie especial. Selecciona uno, entra él. Selecciona uno, entra él. O sea, todos los jugadores en la clase. Adquirar a una serie mundial creo que es como lo máximo, ¿no? Que pueda esperar un beibolista. Pero, por ejemplo, si Mauricio no llega a lograr. ¿Qué seguiría para Mauricio? ¿A qué puede aspirar Mauricio más allá? Un guante. Es un guante de oro. Ya a título personal sería un guante de oro, un guante de oro, un guante de plata. Porque hay un premio de oro. Pues... Ahorita este... Si ganas una serie mundial, pues eso... Es un complemento del equipo. Pero si hay un guante de oro, un guante de oro... Un premio es indivulgar. Porque él sí está esperando a Mauricio. A aspirar. ... ... Gracias por ver el video.